Bueno, yendo a otro enlace, vamos junto a nuestra compañera Evelyn. A ver, Evelyn, ¿desde dónde estás? ¿Otro accidente? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos. Tercero de la mañana. Exactamente, otro accidente vehicular. Y lastimosamente tenemos que mostrarles cómo está actualmente el vehículo de Hernán. Un daño importante. Estamos acá calculando con los compañeros cuánto aproximadamente va a costar reparar esto. Y definitivamente hablamos de una suma millonaria. El vehículo no contaba con seguro. Y el percance se da porque el otro vehículo cruza el semáforo en rojo. Esto que se da sobre la calle Brasil. Y ya podrán observar ustedes las imágenes de circuito cerrado donde se nota cómo se da el impacto. Pero no se logra visualizar claramente la chapa de ese Kia Río color negro. Vamos a conversar con Hernán para tener más detalles. Porque realmente el vehículo está en un estado muy complicado. Y hablábamos ya, Hernán, de que cuesta una importante plata reparar. Aparte del susto que se llevaron ustedes con tu hermana. Sí, así mismo. La verdad que fue un accidente con suerte, como dirían la mayoría. Hija. Estábamos lleno del trabajo de mi hermana a las cinco y media de la mañana. Bastante temprano, un sábado además. Y el otro vehículo pasó luz roja a una velocidad importante. Nosotros le impactamos sin poder hacer nada. Y lo que más nos impactó a mí y a mi hermana fue que el tipo no hizo un auxilio. Hizo omisión de auxilio. Huyó apenas ocurrió el accidente. Dejándonos ahí tirados, con heridos. Sin auxiliarnos, sin preocuparse al menos de qué tal estábamos nosotros. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Tanto lo material, sí, obviamente, impacta muchísimo. Pero el no saber qué tal está la otra persona, siendo que es tu culpa el accidente. Es un sábado de madrugada y sí o sí va a estar alcoholizado el implicado. El conductor no quedó a ver el estado en el cual estaban ustedes. Y comentanos, ¿cómo está tu hermana? Mi hermana, en el día del accidente, en el momento, estuvo muy choqueada. Estuvo llorando muchísimo del susto. Se lastimó mucho el cuello, la espalda. Yo también, porque a mí el mayor impacto fue de mi lado. Gracias a Dios, bastante bien después de eso. Pero igual con pequeños dolores hasta ahora, después del accidente, ya siendo un mes. Por el impacto. Ahora, Hernán, ¿qué es lo que ustedes piden concretamente? ¿Hay denuncia formal ya hecha en la fiscalía? Sí, ya hay una denuncia formal también por la fiscalía. Estamos queriendo obtener datos de la persona implicada. Era un Kia Rio, color negro. El tipo huyó. Yo solamente le pude agarrar al lado del acompañante. O sea, le he hecho que de ese lado, más concretamente. Él se subió a la vereda y arrancó automáticamente. No frenó ni nada, ni miró qué tal estábamos nosotros. Y volábamos por la parte del frente, incluso, porque fue un golpe fuerte, como pueden observar. Y pedimos los datos o que se haga cargo, por lo menos... ¿La reparación? Los cargos de los doctores, de los análisis que hicimos nosotros, por lo menos, ¿verdad? Porque esto no vuelve a ocurrir. Tiene que ser una lección que él tenga que aprender. Si es una persona joven o adulta, que sea responsable y que no vuelva a ser. Porque salió, esta vez salió con mucha suerte porque no nos pasó nada. Pero hay accidentes, como vemos todos los días, donde hay personas muertas y no la auxilian. Que eso es lo más grave. Hay casos donde la persona está de manera muy grave y si se lo auxilia a tiempo, se puede salvar esa vida. Así que, un poco la reflexión también que nos deja Hernán. Y bueno, para este conductor, en caso de ver este vivo, le pedimos encarecidamente que se ponga en contacto con la familia. Que se acerque a una comisaría. Para ver a qué acuerdo llegan, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los daños que reponer económicamente hoy en día son todos económicos. Valga un poco la redundancia, ¿verdad? No hay ninguna víctima que lamentar, pero sí muchos gastos que cubrir. Así que, esperemos que Hernán y su familia, entonces, puedan encontrar a esta persona y llegar a un acuerdo con él. Bueno, ojalá que eso lo pueda dar. La gente no se está haciendo responsable de los accidentes de tránsito. ¿Hace cuánto por esto? Por la cantidad que hay el sábado. Este sábado, porque hace un mes. Sí, 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 por eso dijo. Hace un mes, dijo el muchacho. Entonces, hace una semana. Sí, ya un poquito más de un mes, porque los últimos días de julio, Hernán. ¿Concretamente la fecha no reconozca? 23 de julio a las 5.25 de la madrugada sería, y del día sábado. Recuerda que la hermana, Hernán, es licenciada. Estaban rumbo a IPS y allí ocurre el percance. Imagínense, sábado, 5 de la mañana y unos minutitos. Bueno, y ojalá que alguien pueda notar, porque evidentemente el impacto en ese Kia Río Negro fue del lado lateral. Así que, ya sea si algún mecánico o algún chapista tuvo que haber hecho un trabajo en ese vehículo de color negro, en esa zona podría ayudar a poder contactar con esta persona para que se haga responsable, porque hay que hacerse responsable ante este tipo de accidentes de tránsito. Así que, vamos a estar atentos, Sebel. Agradecemos un montón el contacto y ojalá que esta persona pueda tener una pronta solución para que su vehículo pueda estar en funcionamiento nuevamente.